Viva la vida, nos sigue la fiesta, las manos en la cintura. Pedro Oscar Pérez Noguera, más conocido como Oscar Pérez, nació el 31 de enero de 1950 en Asunción, Paraguay. Es un músico, compositor y locutor paraguayo. Reconocido por ser precursor del género musical Polka Electrónica, con su banda Oscar Pérez con la alegre Fórmula Nueva, difundiendo dicho género a nivel nacional e internacional. El popular cantante y compositor paraguayo se inició como locutor y animador a finales de la década del 60. En 1972, fundó su reconocido conjunto, la alegre Fórmula Nueva, agrupación con la que realizó importantes presentaciones y grabaciones dentro y fuera del país. En estos últimos años, retomó su labor como conductor de programas de radio. Oscar Pérez cumple 49 años de carrera y sigue creando nuevas canciones. En abril de 1972, se presentaba por primera vez con la alegre Fórmula Nueva en el restaurante Diagonal de Fernando de la Mora. Y el primer disco del grupo aparecía en junio del mismo año, con el éxito que daba título al material de Ara Yarohorú, Alegramos tu día. Pasaron 49 años de esos inicios y hoy también popularizó temas como Yerenda Elazán. O María Escobar. Oscar era presentador artístico en el restaurante Diagonal y allí llegaron los que iban a ser sus compañeros en la alegre Fórmula Nueva. En una entrevista, comentó que en aquel entonces estaba de moda la música extranjera avasallando nuestra música. Como eran unos jóvenes inquietos, se propusieron crear un estilo diferente a los que ya estaban en el mercado. Así, incorporó el teclado a las tradicionales polkas que ya se habían grabado con arpa, guitarra y acordeón. Refiere que los discos con este nuevo estilo tuvieron mucho éxito, como Yerenda Elazán, de 1980, gracias al cual se presentaron en Buenos Aires, donde se grabó el primer disco en vivo de un grupo paraguayo en un país extranjero. El intérprete de Blanquita de Sarorú, incluida en el último disco del grupo titulado Clásicos y nuevos éxitos de Óscar Pérez, dice que la música nacional está en buenas manos. Clásicos y nuevos éxitos de Óscar Pérez